Me les fui y no me les despedí, yo sé que varios andan hablando por ahí Pero yo sé que apenas así, porque estando afuera miedo me tenían a mí Estar donde estaba no es fácil, yo me lo gané y no a cualquiera ponen ahí Sabía lo que se veía venir, nada más espero que mantengan bien ahí Recorrí a toda la capital y muchos temblaban cuando me veían llegar Solo recibí órdenes de Iván y lo que ordenarán es lo que se iba a acatar ¿Cómo voy a extrañar al sultán y a aquel pastor belga que era mi mejor guardián? Pero sigo firme desde acá, seguiré diciendo arriba el Chapo Gosná La bandera nunca la cambié, y traigo tatuajes que la representan bien Yo solo cumplía con mi deber, no es porque anduviera abusando de mi poder De qué historia lo van a saber, aunque pasen años me recordará el carter Arriba Culiacán, Sinaloa ¡Ánimo, no es! Así suenan los ácidos Fueron varios años sin parar Que anduvimos dando guerralla por Culiacán La broña no la verán pasar Menos en la Hidalgo con mi combo por detrás Yo sé quién estaba por lealtad Conocí el ambiente y ahí no existe amistad Sabía con quiénes podía contar Y no los menciono, solo mando a saludar Tuve lo que quise y hasta más Siempre bien vestido es como me iban a mirar Yo sabía lo que me iba a costar Ya estaba metido, no le iba a dar para atrás A mis viejos los voy a extrañar Les mando un abrazo, ellos fueron mi pilar Desde aquí los voy a recordar También mi señora y mis cachorros por igual La bandera nunca la cambié Y traigo tatuajes que la representan bien Yo solo cumplía con mi deber No es porque anduviera abusando de mi poder Deja historia y lo van a saber Soy rector Isidro o el diecinueve también